¡Jajajaja! Soy un hombre muy alegre que me gustan las mujeres me dicen en mis amores Soy un hombre aventurero y no conquisto con dinero Soy del mero pueblo nuevo mi diversión es ser alegre Al fin de cuentas todas me quieren y hay que vivir con alegría Tardo temprano te irás un día Me dicen en mis amores porque ando de picadores con todas las mujeres No me importa si son altas o chaparras o son blancas A mi me gustan floritas y diversión es ser alegre Al fin de cuentas todas te quieren y hay que vivir con alegría Tardo temprano te irás un día Hay que cosas, hay que gustar Porque la vida es corta Y zapateale Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Me dicen en mis amores porque ando de picaflores con todas las mujeres y gritas Y así se baila en mis amores Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo Y así se baila en San Francisco por lo nuevo